Llevo por título tres casos de humanismo mexicano, Antonio Caso, José Vasconcelos y Alfonso Reyes, y de ahí hablé de tres textos de cada uno de ellos, la existencia como economía, como desinterés y caridad de Antonio Caso, de Robinson Audiseo de José Vasconcelos y la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. Hice algunos comentarios, los dejé ahí señalados para su estudio posterior. Gracias, voy a acercármelo para acá. Y ahora mi interés es leer, sobre todo por el hecho de que están aquí nuestros queridos alumnos de la Universidad Franco-Mexicano que no estuvieron en la primera sesión, quisiera hacer solamente alguna lectura, comentar algunas cosas del texto de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, que es un texto, me parece extraordinario, fue escrito en 1944. El contexto de redacción de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, no sé si ustedes estén al tanto de que el presidente López Obrador, ya desde la… bueno, son muy jóvenes, pero bueno, en 2012 el presidente López Obrador en la campaña propuso que se leyera este texto, no sé si alguien lo sabía. A lo mejor, ya digo, estaban muy jóvenes ustedes. En todo caso, cuando gana la presidencia propone que se ponga en circulación el libro y después se armó un proyecto alternativo para redactar una nueva cartilla moral. Hubo ahí un primer proyecto que redactó Enrique Dussel y afortunadamente ese texto no fue el que quedó. Y después se armó una comisión especial para redactar lo que terminó siendo una guía ética, me parece que es como se le llamó. Como a mí nunca me preguntaron, pues no supieron que para mí bastaba con mantener el texto intacto de Alfonso Reyes, pero bueno, así están las cosas y así está el mundo, es lo que hay. Entonces, para mí hubiera bastado con mantener este texto que es perfecto, no hay que hacerle ningún ajuste y obviamente sería una tremenda majadería querer ponerlo en perspectiva de género, todas estas cosas que solamente están en las universidades críticas, etcétera, y están a mil leguas de la realidad en la que estamos todos los que pisamos la tierra con sentido común. Entonces, el texto vale tal como está hecho, de 1944. El contexto de este documento es que se encontraba el país, bueno, después del remate de la Revolución Mexicana que ocurre con la expropiación petrolera de 1938 de Lázaro Cárdenas, ahí es cuando concluye para mí la Revolución Mexicana, queda Manuel Ávila Camacho, que fue una desaceleración, digamoslo así, de ese proceso revolucionario, que esa es una controversia historiográfica muy interesante, porque no fue Mújica y fue Manuel Ávila Camacho, recuerden, Manuel Ávila Camacho gobierna de 1940 a 1946, después de Lázaro Cárdenas, y nombra como secretario de Educación Pública a Jaime Torres Bodet, una de las plumas más hermosas que ha dado la lengua española, etcétera. Y entonces, en ese contexto se crea el proyecto de Cartilla Alfabetizadora. Tomen nota ustedes de que el nivel de analfabetismo en el país era altísimo. Ya había tenido lugar un primer proyecto de José Vasconcelos de Alfabetización, la famosa campaña de alfabetización de Vasconcelos de 1921-22, cuando él organiza la Secretaría de Educación Pública, pero aún así el nivel de analfabetismo era muy alto. Entonces, dentro de ese proyecto de alfabetización se crea la cartilla de alfabetización y se pensó en la idoneidad de crear una cartilla moral, es decir, además de que los niños, los jóvenes, etcétera, incluso los adultos se alfabetizaran, valía la pena darles una cartilla moral con algunos preceptos de conducta cívica, moral, etcétera, para ir más o menos organizando a la sociedad, etcétera. Jaime Torres Bodet designa a José Luis Martínez una de las figuras más destacadas dentro de las letras mexicanas, un gran coleccionista de libros, un gran coleccionista de revistas, no nada más era coleccionista, desde luego que las leía y les estudiaba a profundidad. De hecho, no sé si ustedes han ido, si no lo han hecho, no dejen de hacerlo. Es uno de los grandes orgullos nacionales, la Biblioteca de Valderas. ¿Quién la conoce? Muy bien, pero de la universidad no alzó la mano a nadie. Tarea, yo sé que aquí el profe de verdad está aquí con nosotros, pero bueno, si me lo permiten, de tarea le exigen a su profesor, esa es la tarea, exigirle a su profesor que los lleve a la biblioteca, acuérdense de esto y se acuerdan de mí, que los lleve a la Biblioteca de Valderas, es el orgullo, el máximo orgullo nacional. La Biblioteca de Valderas está ahí en Metro Valderas, es el edificio de la Ciudadela y ahí están a resguardo un acervo extraordinario de libros antiguos. Entonces, bueno, la Biblioteca de José Luis Martínez, uno de los… si no es que el único acierto que hubo en el gobierno de Felipe Calderón fue que compró cinco bibliotecas privadas, Felipe Calderón, su gobierno compró cinco bibliotecas privadas, la de José Luis Martínez, la de Antonio Castro Leal, la de Jaime García Terrés, la de Alicho Macero y la de Carlos Monsiváis, las compró, porque si no lo que luego ocurre es que esto es un drama, parte de nuestro drama, muchas veces las bibliotecas privadas, muchas de ellas de gran riqueza, las compran universidades norteamericanas, esa es una pena y una vergüenza, una pena y una vergüenza, porque son tesoros que una sociedad no reconoce, ¿se dan cuenta? Y a todos los gringos la reconocen y dicen, oye, no, 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 yo quiero esa biblioteca. No voy a dar el nombre, pero el archivo histórico de una figura extraordinaria la compró, creo que la Universidad de Columbia en Estados Unidos, porque quien la tuvo que vender me dijo que aquí nadie le dijo nada, nunca le dijeron, oye, ¿cuánto quieres por el archivo de tu padre? Tres millones de dólares, cuatro millones de dólares, cinco, medio millón de dólares, nadie, aquí nadie se le acercó y le dijo, te ofrecemos tanto, cuántos, tres millones de pesos, lo que sea, para que ese archivo, esa biblioteca se quede en México. Y entonces él dijo, mira, como a mí no me dice nada, aquí ya se acercó a la universidad, yo qué sé, creo que de Princeton, la Universidad de Columbia y algunas otras y se las voy a vender. A ver, vergüenza nacional, no voy a dar el nombre, pero bueno. Entonces, bueno, en fin, el gran acierto o el único que hubo en este gobierno de Calderón es que compró estas cinco bibliotecas privadas y además se construyó un recinto especial para cada una de ellas, que son joyas arquitectónicas. Entonces, la de José Luis Martínez tiene 70 mil volúmenes, se imaginan ustedes una biblioteca de 70 mil volúmenes, la de Antrónio Castro Leal tiene como 35 mil, que es muy bella, la de Lecho Mesero 38 mil, la de Jaime García Terresa es la más pequeñita, tiene como 25 mil, pero el edificio, o sea, el recinto que le hacen es el más hermoso, es el que a mí más me gusta, la de Carlos Monsivá es que es bastante irregular, tiene como 30 mil más o menos, y ¿cuál me falta? García Terresa, Chumacero, la de Chumacero, en fin, bueno, en fin, la más grande es la de José Luis Martínez, bueno, en fin. Jaime García Terresa le encarga entonces a José Luis Martínez que tome contacto con Alfonso Reyes para redactar la cartilla moral. Y entonces, afortunadamente Reyes se da a la tarea y redacta este texto, que consta de más o menos 12 lecciones, así se llaman dos elecciones, en 1944. Paradójicamente y vergonzosamente, hay que decirlo también, la cartilla nunca se distribuyó, se redactó, pero nunca se distribuyó. Las razones son de alguna manera ideológicas. En ese momento el Sindicato de Maestros, que como se sabe o se debe de saber, lo crea Vicente Lombardo Toledano, uno de los máximos marxistas y socialistas mexicanos, dijo que no estaba de acuerdo con el contenido de la cartilla, etcétera, le pareció un poco conservador, habla del cristianismo, etcétera, lo cual no me parece ningún problema. La cultura cristiana es un resumen de la cultura occidental, pero bueno, en fin, esas fueron algunas de las razones por las cuales la cartilla nunca circuló. Después me parece, si no recuerdo mal, que durante el gobierno de Ernesto Zedillo se intentó volver a poner en circulación la cartilla y tampoco se logró. Bueno, me parece, aquí ya no estoy seguro, pero bueno, me parece que fue porque también el Sindicato de Maestros no estuvo de acuerdo. Me parece, esto está redactado en un texto de Roberto, se me va el nombre, pero bueno, mi querido amigo Martínez Baracs, que es el hijo de José Luis Martínez, ese texto está en internet. Rodrigo Martínez Baracs redacta la historia de la cartilla moral, entonces ahí explica muy bien, porque tampoco durante el gobierno de Ernesto Zedillo tampoco se dio a conocer la cartilla, ¿verdad? No fue sino hasta que en la campaña de 2012 el presidente, hoy presidente López Obrador, como candidato propuso, dijo ahí en sus mítines, etcétera, dijo aquí hay un problema de degeneración moral, tenemos un problema moral en el país, es necesario reconstruir, etcétera. Por eso creo yo que el partido Morena se llama Movimiento de Regeneración, ¿verdad? La regeneración supone una degeneración, ¿verdad? Previa, para que algo se tenga que regenerar supone una degeneración, ¿verdad? Bueno, en fin, entonces el presidente ahí propuso, no, 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 lean la cartilla moral de Alfonso Reyes. Yo desde el 2012 dije gran acierto del presidente, bueno, en ese momento del candidato, porque tiene muchísimo valor recuperar este texto tan extraordinario. Bueno, eso fue cuando estaba en campaña, pero cuando gana la presidencia de la República, entonces sí se imprime los ejemplares de la cartilla moral y se distribuye, ahora sí, ¿se dan cuenta? Es decir, que tuvieron que pasar muchos años, desde 1944 hasta 2018, ¿se dan cuenta?, más de 70 años más o menos, para que por fin se le haya hecho justicia a Alfonso Reyes y se haya editado y distribuido este texto tan perfecto. Que ya digo, ya lo dije desde el principio, no está de más repetirlo, para mí no era necesario generar ninguna nueva cartilla, con esto bastaba. Entonces, bueno, voy a leer algunas cuestiones, nada más, no lo voy a leer todo, solamente les doy algunas muestras para, esperando que con esto ustedes se queden con las ganas, ya después en clase aquí con los profes, según mi modesta sugerencia. Lo que sí les digo es que le exijan, eso sí, si me permiten, exijanles. Profesor, en la Cámara de Diputados, en la Segunda Encuesta de Estosismo de México, nos dijeron que le exigiéramos que nos lleve a la Biblioteca de Valderas. Eso sí me permito decirlo como una exigencia, porque eso es un orgullo nacional, el máximo orgullo nacional de este país es esa biblioteca. Entonces, eso sí, todo mexicano de bien lo tiene que conocer. Y ya modestamente les sugiero a los profesores que después pueden tener una sesión de lectura y discusión de este texto. Entonces, ya les digo, son 14 lecciones, la lección 13 y la 14 son el resumen. Entonces, a lo mejor eso sí lo voy a leer completito, pero no son lecciones muy largas. Esta es parte de la genialidad de este texto que Alfonso Reyes explica, prácticamente es un resumen de la civilización de 25 siglos, dos mil 500 años más o menos, reducidos en un texto de 40 cuartillas más o menos, y para que un niño entienda en qué consiste vivir en una sociedad y cuáles son los criterios que debemos de seguir para ser buenos mexicanos en realidad. Entonces, bueno, voy a leer la primera lección, son dos páginas y lo vamos comentando. Entonces, así vamos haciendo algunas lecciones. Luego leo el resumen, abrimos un mini coloquio para ver qué provoca esto que estoy haciendo aquí frente a ustedes. Y luego ya más o menos a la una, bueno, no más o menos, a la una tendrá lugar la siguiente conferencia del secretario de Servicios Parlamentarios y ustedes creo que ya tendrían que irse a hacer el recorrido que tenemos aquí preparados en la Cámara de Diputados. Bien, lección uno. El hombre debe educarse para el bien. Primera cuestión, ¿verdad? El hombre debe educarse para el bien. Bien, esa es una primera cuestión importante, ¿por qué ustedes los han tenido que desde niños a todos nosotros nos introducen en un sistema educativo? ¿Para qué, verdad? Muchos dirán yo quiero estudiar para, pues ¿para qué? Pues para tener mucho dinero, para tener una profesión. O aquí dice Alfonso Reyes, se deben de educar para el bien. Bien, esta educación y las doctrinas en que ella se inspira constituyen la moral o ética. La palabra moral procede del latín, la palabra ética procede del griego. Ethos, que es la raíz de ética, significa conducta. Y la palabra moral, que es la traducción que hace Cicerón del ethos, moral, proviene del término latino mores, que significa costumbre. Entonces, normalmente aquí ya hay como una primera, vamos a decirlo así, una primera controversia entre la relación entre la ética y la moral, porque la ética es de origen griego y la moral es de origen latino y es la traducción, ¿verdad? La ética significa conducta, ética significa costumbre, hay una cuestión ahí interesante, que de alguna manera para intentar encontrar una síntesis, la relación entre la ética y la moral nos puede… una manera de sintetizarlo es aquella desde la cual podemos pensar que la conducta individual está incrustada en un contexto social histórico que se manifiesta en las costumbres, ¿verdad? Entonces, nuestra conducta va siendo moldeada por lo que la sociedad, a partir de sus costumbres y tradiciones, nos va diciendo, ¿verdad? Esa es una manera de empezar a plantear el asunto. Continúa Alfonso Reyes. Todas las religiones contienen también un cuerpo de preceptos morales que coinciden en lo esencial. La moral de los pueblos civilizados está toda contenida en el cristianismo. El creyente hereda, pues, con su religión una moral ya hecha. Pero el bien no sólo es obligatorio para el creyente, sino para todos los hombres en general. El bien no sólo se funda en una recompensa que el religioso espera recibir en el cielo, se funda también en razones que pertenecen a este mundo. Por eso, la moral debe estudiarse y aprenderse como una disciplina aparte. Podemos figurarnos la moral como una constitución no escrita, cuyos preceptos son de validez universal para todos los pueblos y para todos los hombres. Tales preceptos tienen por objeto asegurar el cumplimiento del bien, encaminando a este fin nuestra conducta. El bien no debe confundirse con nuestro interés particular en este o en el otro momento de nuestra vida, no debe confundírselo con nuestro provecho, nuestro gusto o nuestro deseo. El bien es un ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de nuestros anhelos y aún de nuestra felicidad o de nuestra vida. Esto es muy bonito, ¿verdad? El bien no necesariamente tiene que ver con nuestro provecho, sino que muchas veces el bien tiene que ver con algo que está más allá de nosotros. Y al estar más allá de nosotros incluso puede implicar el sacrificio, ¿verdad? Ahí ya hay un planteamiento interesante. Claro, si él comienza diciendo que el bien tiene que ver, que el bien es aquello que explica la educación, entonces ya podemos nosotros comenzar a desarrollar con mayor detenimiento para qué nos estamos educando. Nos estamos educando para el bien, pero el bien puede que signifique algo que está más allá de nosotros, ¿verdad? Y que puede implicar incluso el sacrificio. Pues es algo como una felicidad más amplia y que abarcase a toda la especie humana, ante la cual valen menos las felicidades personales de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es otra cuestión. La felicidad también puede ser algo que no necesariamente se reduce a nuestro gozo o nuestro placer, sino que puede que sea algo que implique a toda la humanidad, ¿verdad? Y que por tanto sea una felicidad mucho más amplia que nos envuelve. Algunos han pensado que el bien se conoce sólo a través de la razón y que en consecuencia no se puede ser bueno si al mismo tiempo no se es sabio. Según ellos, el malo lo es por ignorancia, necesita educación. Otros considera que el bien se conoce por el camino del sentimiento y como la caridad es un impulso del buen corazón, compatible aún con la ignorancia. Según ellos, el malo lo es por mala inclinación, necesita redención. Ahí sí se dan cuenta, están Reyes explicando el platonismo y el cristianismo, ¿verdad? Para Platón el mal es el fruto de la ignorancia y entonces la ignorancia se resuelve con educación, para Platón. Mientras que para el cristianismo el mal, uno actúa mal por inclinación, porque nos vemos tentados. Y entonces no tanto el cristianismo diría que no se requiere tanto educación, sino redención, ¿verdad? Y entonces ahí es muy bonito, porque Platón, Alfonso Reyes está resumiendo la tradición griega y la tradición cristiana. Y ya digo que yo con eso basta, no hay que darle muchas vueltas, ¿verdad? Bien, ojo, yo hablo desde un punto de vista ateo, aquí no estoy haciendo trampa, yo soy ateo radical, Dios no existe ni puede existir, pero soy ateo católico. ¿Por qué? ¿Por qué creen que yo diga que sea ateo católico si Dios no existe ni puede existir? ¿Quién me responde? ¿Quién me puede responder? Estás inserto en un país católico. Perfecto, perfecto. ¿Por qué no estoy en Pakistán? Es decir, si estoy en México, eso supone reconocer que la cultura mexicana es católica y que la basílica o la catedral del Zócalo de la ciudad es una catedral católica, no es una catedral, no es un templo protestante, budista o una mezquita, ¿verdad? Entonces, yo reconozco que la cultura en la que estamos, todos, creamos o no creamos, es más, aunque ustedes sean budistas, da lo mismo, porque la cultura, la estructura cultural de México es católica, es cristiana, y formamos parte de un despliegue cristiano, ¿verdad? Ese es el asunto. En realidad aquí la creencia importa muy poco, porque qué más da lo que yo crea, eso no importa, porque el hecho de que la catedral del Zócalo sea católica va más allá de mí y de mi creencia, es un despliegue estructural de muchísimos siglos y además es un despliegue geopolítico, porque la religión no es un problema no nada más de fe, sino es un problema geopolítico, ese es el asunto. Bien. Pero claro, es decir, mi ateísmo no me impide lograr comprender la riqueza teológica y filosófica que está disuelta en las religiones, ese es el asunto, ¿verdad? De hecho, el ateo es el que está obligado a tener una teoría de la religión, el agnóstico es el que fácilmente le da la vuelta y dice, no, la religión se resuelve en el ámbito individual y cada quien resuelve su problema según la espiritualidad que quiera elegir, pero el ateo, los ateos somos los que estamos obligados, es decir, ahí va, de otra manera, el ateo es el que se toma la religión en serio, para que vean, el ateo se toma la religión en serio, el que no se la toma en serio es el agnóstico, es decir, que el ateo y el creyente estamos en el mismo nivel y el agnóstico es el liberal, que es la ideología de moda, es el liberal que no, que cada quien resuelva la religión según su mejor parecer, en cambio el ateo y el creyente son los que estamos peleando, ¿verdad?, de una manera apasionada. Bien, continúa Reyes, la verdad es que ambos puntos de vista, pero si se dan cuenta aquí el pesado soy yo, porque yo digo aquí platonismo, etcétera, pero Reyes aquí no los menciona porque esto estaba explicado para un niño, entonces el niño no tiene que empezar a ponerse que si Platón, que si Aristóteles, que si… No, 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 él va, Reyes con ese genio que tenía, lo va resumiendo de una manera que no se convierte en algo indigesto, digo, no está mal, ¿verdad?, tener las referencias de los actores y todo, pero atiendan, tomen cuenta, tomen nota del hecho de que esto está escrito para un niño, que además ese niño o ese adulto les estaban dando la cartilla alfabetizadora, es decir, casi, casi que ni siquiera sabían leer. Bien, entonces dice, la verdad es que ambos puntos de vista son verdaderos en parte y uno a otro se completan, todo depende del acto bueno de que se trate, para dar de beber al sediento basta tener un buen corazón y agua, obvio. Para ser un buen ciudadano o para sacar adelante una familia hay que tener además algunos conocimientos. Aquí, como en todo, la naturaleza y la educación se completan. Donde falta la materia prima no puede hacerse la obra, pero tampoco puede hacerse donde hay materia y falta el arte. Los antiguos solían decir, lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Se referían a la Universidad de Salamanca, famosa en España de los siglos XVI y XVII y querían decir que si es estúpido, que si se es estúpido, poco se aprende con el estudio, si se es estúpido, poco se aprende con el estudio. Casi lo mismo hay que decir con respecto al bien, pero por fortuna el malo, por naturaleza, es educable en muchos casos y poder sirve así, aprende a ser bueno. Por eso el filósofo griego Aristóteles aconsejaba la ejercitación en la virtud para ser virtuosos. Déjenme tomar un poquito de agua. Esta es la primera lección. Voy a leerle la segunda, a lo mejor vamos a leer solamente tres y luego hablemos un minicoloquio, ¿les parece? Pero tienen que intervenir, a ver que esto qué les suscita, es la cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, lección dos. Claro, aquí me van a decir, no, 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 yo también soy ateo o yo soy agnóstico o yo soy creyente. Esa es una buena discusión, ¿verdad? O qué significa ser ateo católico, etcétera. Bien, lección dos. El hombre tiene algo de común con los animales y algo de exclusivamente humano. Esto viene muy bien a cuento en nuestro encuentro, ¿verdad? Humanismos, ¿verdad? Normalmente se dice, claro, claro, el profe es una persona muy humana, ¿no? Dicen o algo, autos dirán, el profe, no el profe, sino el profe, yo también he sido profesor, ¿verdad? El profesor se comporta, no se comporten como animales. Claro. Entonces, ¿qué somos? ¿Animales? Sí, pero también tenemos algo de humano, ¿verdad? ¿Qué es aquello que nos hace humanos y que nos distingue de los animales? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bueno. Estamos acostumbrados a designar lo uno y lo otro de cierta manera fácil con los nombres de cuerpo y alma respectivamente. Al cuerpo pertenece cuanto en el hombre es naturaleza y al alma cuanto en el hombre es espíritu. Pero aquí resuelve, Reyes dice, claro, que ese es el llamado dualismo antropológico, ¿verdad? Cuerpo y alma, que ya está en los griegos. Entonces, Reyes diría, ok, lo que de animal hay en el hombre es todo aquello que tiene que ver con el cuerpo y el placer del cuerpo, dirían algunos, etcétera, ¿verdad? Y lo que tiene de… lo que está en el alma sería lo que tiene que ver con el espíritu y eso es lo que tal vez nos vincula o nos hace ser humanos. Bien. Esto nos aparece a todos como evidente, aun cuando se reconozca que hay dificultad en establecer las fronteras entre los dos campos. Algunos dicen que todo es materia, otros que todo es espíritu. Aquí, ¿quién es exciente espiritual? ¿Quién tiene vida espiritual? Yo no tengo vida espiritual, por ejemplo. ¿Quién tiene aquí vida… bueno, ahorita entramos. Y me van a decir, no, yo sí tengo una vida espiritual muy profunda. Yo no la tengo, ¿eh? Yo no la tengo. Porque yo soy un materialista, un ateo materialista. Esa es la cuestión. Y no hay Dios en el que yo pueda creer. Yo lo que creo es en la historia, pero yo. ¿Dónde me quedé? Algunos dicen en que cuerpo y alma son dos manifestaciones de alguna cosa única y anterior. Aquí nos basta reconocer que ambas manifestaciones son diferentes. Luego se ve que la obra de la moral consiste en llevarnos desde lo animal hasta lo puramente humano. Esto es muy bonito, ¿verdad? La moral, la educación, tal vez puede consistir en transformarnos de animal en hombre o, digámoslo así, recubrir todo lo que de animal tenemos y llevarlo a lo humano, ¿verdad? Podríamos decir aquí lo que dice Reyes. Pero hay que entenderlo bien. No se trata de negar lo que hay de material y de natural en nosotros para sacrificarlo de modo completo en aras de lo que tenemos de espíritu y de inteligencia. Esto sería una horrible mutilación que aniquilaría a la especie humana. Si todos ayunáramos hasta la tortura, como los azetas y los faquires, acabaríamos por suicidarnos. Lo que debe procurarse es una prudente armonía entre cuerpo y alma. La tarea de la moral consiste en dar a la naturaleza lo suyo sin exceso y sin perder de vista los ideales dictados por la conciencia. Si el hombre no cumple debidamente sus necesidades materiales, se encuentra en estado de ineptitud para las tareas del espíritu y para realizar los mandamientos del bien. Advertimos, pues, que hay siempre algo de tacto, de buen sentido, en el manejo de nuestra conducta, algo de equilibrio y de proporción. Aquí ya mete el problema de la proporción y el equilibrio, ¿verdad? El punto medio de Aristóteles, etcétera. No se trata tanto de negar lo material de manera absoluta o de negar lo espiritual de manera absoluta, sino de encontrar un equilibrio, una proporción. Ni hay que dejar que nos domine la parte animal de nosotros, ni tampoco debemos destrozar esta base material del ser humano, porque todo el edificio se vendría abajo. Hay momentos en que necesitamos echar mano de nuestras fuerzas corporales, aún para los actos más espirituales o más orientados por el ideal, así en ciertos instantes de bravura, arrojo y heroicidad. Muchas veces la fuerza se requiere, ¿verdad? La fuerza bruta, diríamos, se requiere muchas veces, sobre todo el momento en el que hay que ser valiente y heroico. Por eso me gustan tanto los toros, la tauromaquia. Yo defiendo a capa y espada a los toros y deploro y desprecio el que lo quieran eliminar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque los toros es la única institución que le queda al mundo que gira alrededor de la valentía. El torero es un hombre valiente, porque puede que en cada corrida muera, y eso es cada vez más difícil que alguien lo haga, ¿se dan cuenta? Entonces, los toros no es ni cacería, ni deporte, ni disfrute, ni fiesta. Los toros es una ceremonia religiosa que gira alrededor de la muerte, posible para el torero, muy probable para el toro, salvo que lo indulten. ¿Se dan cuenta? Y la belleza incluso, eso es lo más bonito, porque los toros, los toreros no son fuertes, son bailarines. Y entonces ahí hay una belleza muy sutil, un equilibrio entre la fuerza y la valentía y la delgadez y la exquisitez del cuerpo de un torero. Vean, por ejemplo, Enrique Ponce, que es uno de mis toreros más predilectos. Enrique Ponce parece bailarín ruso, es delgado, pero es valiente. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la fuerza y la valentía no tiene que ver necesariamente con la fuerza muscular. Pongan ahí a un linebacker de los vaqueros de Dallas o de los aceleros de Pittsburgh, todo musculoso, o un fisicoculturista, pónganlo y denle un capote para torear y sale corriendo. Es decir, que esa fuerza muscular no necesariamente te hace valiente. ¿Me explico? ¿Sí me entienden, verdad? Si quieren ahorita, eso es muy polémico, si quieren ahorita lo discutimos. Pero bueno, aquí es muy delocuente, Reyes, ¿verdad? Muchas veces la fuerza bruta, la frutalidad de la fuerza se requiere sobre todo en el momento que se requiere que es necesario ser valiente o heroico. Bien. ¿Y dónde me quedé? Ah, acá está. Bueno, espérenme, es que ya me perdí. Nada más voy a leer esta porque nos quedan 15 minutos, ya voy a acabar. Heroicidad. Hay otros momentos en que necesitamos de toda nuestra inteligencia para poder atender a las necesidades materiales. Así cuando, por ejemplo, nos encontráramos sin recursos en medio de una población extranjera que no entendiera nuestro lenguaje y a la que no supiéramos qué servicio ofrecer a cambio del alimento que pedimos. De modo que estos dos gemelos que llevamos con nosotros, cuerpo y alma, deben aprender a entenderse bien. Y mejor que mejor si se realiza el adagio clásico alma sana en cuerpo sano. Añádese que todo acto de nuestra conducta se nos presenta como disyuntiva, es decir, hacer esto o hacer lo otro, como una disyunción, una disyuntiva. Y ahora entenderemos lo que quiso decir Platón, el filósofo griego, cuando comparaba al hombre con un cochero obligado a poner de acuerdo al trote de dos caballos. A ver, ¿les parece si aquí hablemos 15 minutos de coloquio?, porque ya a la una comienza el otro evento. ¿O quieren que le haga una tercera lección? ¿Qué quieren? Coloquio, ¿verdad? Coloquio, ¿les parece? Pero tienen que participar los jóvenes, que de esto se trata. También tú, desde luego, querido mío, que es el congresista estrella de este encuentro, es nuestro querido Aurelio, ¿verdad? Amir, porque en todas las conferencias pregunta, ese es el ideal. Bueno, entonces, coloquio. ¿Quién, antes de Amir, quién quiere decir algo? A ver allí. Y ya con esto… Bueno, aquí está, cartilla moral, un buen ejercicio que pueden hacer con los profesores es leerlo después en clase. Si me quieren invitar, yo voy y hacemos la discusión, ¿les late? Bueno. ¿Quién, yo o el texto? El texto. Cartilla moral de Alfonso Reyes. Entonces, ahí piden los profesores y luego nosotros vamos con mucho gusto de la cámara y hacemos ahí una discusión. Bien, a ver, aquí el compañero. Y que se arme la polémica. Sí, ahí, ahí, ahí. Bueno, gracias. Bueno, primero que lo que yo quiero decir, lo que está diciendo Fede de Región, yo por mucho tiempo he estado en una cuna cristiana evangélica como común, pero ya pasaron los tiempos y con esto y todo esto como que me he dado cuenta un poco más de que realmente como el Dios en muchas personas como que se ha un poco transversado y se ha vuelto como su Dios. Dios, Dios se ha vuelto como su pepa de culpabilidad, porque lo que yo he visto mucho es que cuando alguien se siente culpable realmente lo primero que hace es pedirle a Dios perdón. Y es realmente lo que hace cualquier persona, incluso el delincuente que va a exaltar, él sabe que va a hacer algo mal. Entonces, lo que hace primero es como pedirle perdón a Dios por lo que va a hacer o pedirle protección. Y lo segundo es como de lo que decía, como el entorno a la valentía, como que yo no creo que tanto que eso sea realmente lo único que dijera entorno a la valentía, porque realmente en nuestra vida cotidiana y día a día corremos muchos riesgos. Nosotros a venir aquí, a vender algún transporte público o a otra cosa, porque realmente estamos en una situación de riesgo. Nos exponemos a que alguien más, como que alguien se suba a la camioneta y nos pruebe nuestra vida, nos robe, nos asalte y realmente sería eso. Bueno, muy bien, muy interesante comentario. Aquí yo creo que lo fundamental sería, no porque, como yo lo dije, no porque yo me considere ateo, desconozca la relevancia de la religión y sobre todo de lo que se trataría, lo que se me ocurriría decir de entrada, es que la religión hay que explicarla en función de su despliegue a lo largo de los siglos. Desde un punto de vista materialista, que es en el que yo me sitúo, habría que decir que primero hubo un momento hace muchísimos años, muchísimos años en que los dioses fueron animales, después los dioses empezaron a transformarse en hombre y fueron hombres y animales, que son los dioses que, por ejemplo, podemos encontrar en las religiones egipcias. Y la clave de las religiones, como aquella en la que tú formas parte, es lo que se llama la religión terciaria, en la que los dioses se hacen hombres. Y entonces, claro, una cosa es pedirle perdón a un animal, porque se supone que de su voluntad o su presencia depende el despliegue de los hechos, de los hechos en el mundo. Y otra cosa es pedirle a un dios que sea hecho hombre, ¿verdad? Aunque desde un punto de vista teo como el mío, ese dios no tenga sentido de ninguna manera, pero se reconoce la diferencia de rezarle a un jaguar a rezarle a un dios, ¿verdad?, a un dios hecho hombre. Esa es la diferencia. Es lo que se me ocurre decir así de bote pronto por tu comentario y te felicito por haber hecho el comentario. ¿Alguien más? Acá. Y luego acá, Ariel. Ariel, Arián. Muchas gracias. Bueno, primero decir que encontré la cartilla, está en la página de GOP MX. No sé si se imprimió o cuántos ejemplares, pero bueno, aquí la encontramos. ¿La página de cuál? De GOP MX. Ah, gobierno, el gobierno de la República. Ahí pueden buscarla, aunque hicieron unos ajustes, pero bueno, en fin, pueden buscarla de ahí, etcétera, y ahí la leen. Bueno, y mi pregunta hacia usted va en este sentido de esta diferencia que nos introduce de cristianismo versus… o en contraposición con la otra explicación platónica. Nos había comentado que el cristianismo más bien explica el mal o nuestras acciones consideradas malas por inclinación o por tentación, en contraposición al platonismo por ignorancia. Mi pregunta, y por eso también estoy en este coloquio, porque yo… es justo cómo… los cómos, cómo ser bueno, porque siempre nos dice, sé bueno, ya sea desde el punto de vista platónico o desde el punto de vista cristiano o de la religión que deseamos o de las costumbres que tengamos. Pero el cómo, siempre falta eso. Hace dos días en la tarde, sobre la introducción al estoicismo, y más o menos nos dieron algunos tips de cómo le hacía, por ejemplo, Marco Aurelio y ellos. Pero, por ejemplo, en el movimiento o en este movimiento como de muchos cambios, de transformaciones, es muy dado y lo he notado en estos años que a veces nos situamos en una posición no moral, sino moralista. Y a eso hoy voy. ¿Qué diferencia hay entre una actitud moral y una actitud moralista? Porque a veces nos creemos… pues sí, nos posicionamos incluso desde la adultocracia o de estas costumbres que tenemos de posicionarnos y emitir ciertos juicios hacia los demás. Y a veces eso, en vez de ser, digamos, bueno o para la comunidad, termina dividiendo, porque justo hacemos esos juicios de valor. Gracias. Excelente par de preguntas y da para mucho. La primera respuesta, claro, el cómo, porque eso yo no creo en la humanidad. La humanidad no existe, la humanidad es una idea metafísica. Lo que existen son sociedades históricas, o sea, no existe un género humano, sino lo que hay son siete mil millones de habitantes en el planeta, más o menos en la actualidad, siete mil, ocho mil los que haya. Y esos siete mil habitantes están organizados en estructuras histórico-político-culturales. Entonces, no vale hablar de una humanidad, una única humanidad. Eso yo no creo, ¿eh? Digo, ya poniéndome pesado, a mí me toca… en fin, yo organizo aquí el coloquio, invitamos a muchos, etcétera. Pero la idea de pensar el humanismo en función de la humanidad para mí es un sinsentido. Entonces, por eso el cómo es importante, porque claro, la respuesta de cómo ser bueno uno te la podría dar, por ejemplo, el islam, otra te la puede dar el cristianismo o el platonismo. Una respuesta extraordinaria para decir cómo ser bueno está precisamente en la cartilla moral. Porque ahí yo creo que México, entendiendo que México somos parte de una estructura occidental y se entiende a Occidente como aquella estructura geopolítica que se organiza a partir de la síntesis entre el mundo judío, el romano y el griego, que se va moviendo durante los siglos. No, básicamente, ¿verdad?, el triángulo mediterráneo, el mundo judío, el mundo griego y el mundo romano. Esa estructura se despliega por toda Europa y con la conquista llega América y nosotros estamos en esa estructura peleada fundamentalmente con la estructura islámica. Esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo ser bueno desde México? Yo creo que una respuesta extraordinaria puede estar en la cartilla moral. Alfonso Reyes, no hay que darle muchas buenas, aunque claro, lo de bueno implica, o sea, lo de ser bueno implica la racionalidad, que aquí ya nos metemos en otro problema tremendo, porque lo fundamental de las relaciones buenas tiene que ver con la racionalidad de las relaciones, la racionalidad de las relaciones. Y la racionalidad de las relaciones está dada en la medida en la que las variables que intervienen en la relación de referencia pueden mantenerse de manera indefinida en esa relación, ¿me explico? La racionalidad de una… es que claro, parece trabalenguas, pero no. La racionalidad de una relación, la racionalidad de una relación se da en la medida en la que las variables que intervienen en la relación puedan mantenerse eternamente, ¿verdad? Recursivamente es el término, es que es mucha R, ¿verdad? Que haya una… que sea recursiva esa relación. Por ejemplo, cuando la racionalidad económica, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad de que las variables que intervienen en el hecho económico pueden mantenerse en el tiempo. La racionalidad médica, esto es muy claro, la racionalidad médica está en la capacidad… ¿Qué define a la razón médica? Mantener el cuerpo vivo. No hay médico que quiera matar, que pueda desaparecer el cuerpo, ¿verdad? Entonces, no existe la racionalidad, existen racionalidades categoriales. Entonces, la racionalidad médica está dada en la medida en la que las intervenciones del médico mantienen al cuerpo vivo. Si el cuerpo muere, ahí hay un fallo de la razón médica. ¿Me explico? Bueno, en fin. Entonces, claro, lo bueno tiene que ver con lo racional, pero ya no podemos aquí abundar. Entonces, la otra pregunta… más o menos, ahorita si quieres platicamos más, pero esto es para mucho. Y entonces, la otra era, me dijiste lo de cómo ser bueno y la otra era… Ah, las relaciones entre la ética y la moral, esto también es un debate tremendo, como ya dijimos aquí, etos es conducta en griego y mores es la traducción que hace Cicerón al latín de etos. Entonces, mores es moral. Entonces, aquí hay una controversia interesante a lo largo de la historia de la filosofía que se explica. Gustavo Bonoles la resuelve de la siguiente manera. La ética y la moral… Aquí en realidad para explicar lo que es la ética y lo que es la moral tenemos que introducir también el derecho. Entonces, tenemos moral, ética, derecho, moral, ética, derecho, ¿correcto? Normalmente se dice, claro, la moral es lo que tiene que ver con la tradición, con la moralina, con lo conservador, etcétera, con mi abuelita, etcétera. Que me dice, ¿cuándo te vas a casar, etcétera? Es como la tradición, la moral, etcétera, es como la derecha, es lo moralino, es un poco lo que tú… Sí, lo moralino, cuando tú analizas, comentas una película y dices, no, no quiero ser… No quiero aquí sacar una moraleja porque es algo como muy conservador. Y entonces se supone que la ética está enfrentada a la moral y la ética tiene que ver más con el individuo, es más progresista. Tan es así, tan es así que quienes criticaron la cartilla moral de Alfonso Reyes es algo… Ya no, 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 presidente, no hay que poner a circular esto porque es algo conservador, tradicional, antiguo, etcétera, es machista, es patriarcal, lo que quieran. Entonces, mejor vamos a hacer una guía ética, ¿verdad? Ya lo ético ya está bien, lo ético ya es progresista, bueno, en fin. Esta controversia la resuelve, bueno, de la siguiente manera. Tanto la ética como la moral como el derecho regulan las relaciones entre el todo y la parte, el todo y la parte. ¿Qué es el todo? Un grupo. Y la parte, el individuo. ¿Correcto? Es muy sencillo. La moral, la ética y el derecho son sistemas normativos que regulan las relaciones entre un todo y la parte. En este caso, la parte es el individuo. La ética privilegia a la parte frente al todo. El ejemplo clásico de una norma ética, que es la que lo ha confundido todo, pero bueno, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque los derechos humanos te dice, el individuo, la parte, tiene valor en sí mismo independientemente de cualquier grupo del que forme parte, sea un grupo racial, sexual, lingüístico. ¿Me explico? Entonces, claro, los derechos humanos es la norma ética por excelencia, porque privilegia al individuo frente al grupo. La moral es la inversa, la moral privilegia al grupo frente al individuo. ¿Cuál es una norma moral por excelencia? Pues yo qué sé, el código de una banda de ladrones o una guerrilla, una guerrilla, un grupo terrorista, por ejemplo. Un grupo terrorista, hacen un atentado terrorista, como ayer hablamos, ¿verdad?, de Oriana Falachi, ¿se acuerdan? Bueno, claro, es que Alekos Panagulis él actúa en solitario, pero bueno. Un grupo terrorista, un grupo de Al-Qaeda va y pone una bomba, vamos a poner una bomba. Claro, si te agarran, no des los nombres del grupo, no los des, aunque te torturen, no los des. ¿Por qué? Porque lo importante no es tu individualidad, es el grupo. Claro, eso es un ejemplo muy radical, pero bueno, en fin, estamos entre adultos. Entonces, bueno, porque ahora, claro, el infantilismo al que nos quieren llevar es tremendo, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces, claro, la norma moral lo que privilegia es el grupo. Entonces, pues yo qué sé, un partido político está constituido por normas de tipo moral, no por moralistas, sino porque la norma lo que tiene que mantener en pie es al grupo y no al individuo. Y entonces, por ejemplo, el concepto de traición es un concepto moral, porque alguien por salvarse traiciona al grupo, ¿me explico? Y entonces ahí está, por eso es un acto inmoral, porque comprometió al grupo, ¿me explico? Ese es el asunto. A lo mejor una constitución política también de alguna manera es una norma de tipo moral, aunque aquí interviene ya la tercer tipo de norma, que es el derecho. Entonces, ética privilegia al individuo frente al grupo, moral privilegia al grupo frente al individuo. ¿Y el derecho qué hace? El derecho lo que privilegia es al Estado. Y en realidad el derecho es el que arbitra las contradicciones entre la ética y la moral, porque en realidad el conflicto entre la ética y la moral es un conflicto trágico. Otro ejemplo, y con esto ya tendríamos que terminar porque ya viene el siguiente evento. Y ya Ariel, 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 Arián, Amir, al ratito platicamos. Un ejemplo clásico entre la contradicción entre la moral, la ética y el derecho es la migración. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, como lo confunden todo, por metafísicos, en fin, lo confunden todo, porque claro, cuando te dicen todos somos iguales independientemente de la lengua, el sexo, la raza, claro, es que lo que hay es eso, lo que hay es lenguas, sexos, razas, etcétera. Entonces, lo que hace es confundir. Como dice, bueno, el sujeto de los derechos humanos es el nombre del neandertal, es el que no tiene… Entonces, ejemplo, la migración. Desde la perspectiva de los derechos humanos la migración debe de ser un derecho universal, un derecho humano y todo individuo debería de tener derecho ético para moverse y traspasar todas las fronteras. Pero claro, un proceso migratorio tú tienes un migrante, bien, dos, bien, cien, bien, mil, bueno, tres millones de migrantes. Ah, bueno, entonces ya hay un problema, un problema de tipo moral, porque la sociedad que recibe a esos tres millones de migrantes ya empieza a tener problemas logísticos. Pues no estoy hablando de que los quieran eliminar, sino está teniendo problemas de quién les va a dar trabajo, dónde los voy a meter, etcétera. Ahí hay un problema, pero no es que sean malos, no es que sean buenos o malos, sino es un problema de tipo logístico. ¿Me explico, verdad? Es la cuestión. Una cosa son cinco migrantes y otra cosa cinco millones de migrantes, ¿verdad? Ya cinco millones en Tapachula. Pues si dices, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Qué trabajo le vamos a dar? Pero claro, le doy trabajo a los mexicanos o a los inmigrantes, etcétera. Hay un problema ya de tipo moral, me explico, pero éticamente deben de tener derecho. Y entonces, lo que estoy diciendo es que hay una colisión trágica, es un conflicto, ¿verdad? Y quien regula eso es el derecho, esa es la cuestión. El derecho es el que regula y por eso la política y el Estado es una figura trágica, porque tiene que tomar decisiones que no necesariamente van a favorecer a todos, ese es el asunto. Por eso yo siempre he dicho en mis cursos, etcétera, que la política no es un juego. La política es una tarea solemne y severa, porque fundamentalmente tiene que ver con la guerra y la revolución y las decisiones difíciles, las decisiones trágicas. Lo que ha pasado ahora, hacia donde está el codirigiéndose la sociedad, creo yo, sobre todo cuando cae la Unión Soviética y los derechos humanos se convirtió en la Carta de Navegación de la Humanidad, es que ya nadie quiere tomar decisiones trágicas. Y dice, no, 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 yo no la guerra, yo no quiero guerras, pero no te das cuenta que la guerra es el fundamento de la historia, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, es la una, la idea era más o menos aquí activar un poquito el debate, porque es que los que están llegando nos canceló el que tenía la ponencia, no es por ser yo pesado y protagonista y protagonico, pero es que el ponente que venía nos canceló, entonces bueno, aquí improvisamos con los queridos alumnos de la Universidad Franco-Mexicana, que, profe, gracias por haber venido y ya está ahí el compromiso, ya quedamos, ya quedó en actas y ya nos está viendo el pueblo, porque están grabando, bueno, ahora viene el secretario de servicios parlamentarios con su conferencia sobre Alfonso García Robles y bueno, no se vayan y vamos aquí a hacer un cambio de escenario y continuamos, gracias. Gracias.